Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de este mini-concierto. El programa anterior, que estaba hecho sobre el barroco francés, la de François Couperin, organista de Luis XIV, organista titular de la Corte del Rey, eran los primeros cuatro preludios y la Le Mans de L'Ave de Charles Clavecin, que fue un libro publicado en 1717. Sabemos que la obra de Couperin llevó a Johann Sebastian Bach y fue de influencia para luego construir las suites francesas, al igual que le llevó la obra de compositores italianos. En esta segunda parte voy a ejecutar los otros cuatro preludios, o sea, 5, 6, 7 y 8, y luego voy a tocar una pieza llamada Les Farricades Misteriuses, que serían las barricadas misteriosas. Las barricadas eran pilas de barriles que construían los franceses en las carreteras para bloquear el paso como forma de protesta en el marco de la Revolución Francesa. Mi disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!